Buenas de nuevo a todos, en el último vídeo os mostré paso a paso cómo instalar un sistema eléctrico dentro de tu furgoneta fijo pero qué pasa si pasas olímpicamente de hacer una instalación fija, pues porque no quieres homologar, porque no puedes, porque no tienes la pasta ¿Eso significa que te vas a quedar sin electricidad en tu furgo? Pues gracias a queridísimo Bluetti, no hace falta Os voy a explicar todas las maravillas de este producto, todo lo que podéis usar, así que nada chicos, dentro vídeo Os voy a ser honesta, yo he tenido un montón de suerte que mi pareja Smile se maneja un montón en el tema de electricidad y la instalación eléctrica fija que ha hecho, lo ha hecho todo él, pero si estuviese soltera o haciendo todo esto yo sola no sé si me metería en la complejidad que es hacer un sistema eléctrico y por eso cuando Bluetti me contactó para hacer una colaboración con ellos, me pareció un producto cojonudo para enseñaros porque creo que es súper versátil y no está nada mal de precio y también tengo un extra hack, que a lo mejor no están muy contentos y yo sé que lo diga, pero un hack para hacer esto mucho más barato Primero hablemos del producto en sí, ¿qué es? Es básicamente tu sistema eléctrico, pero un todo en uno Esto tiene pues un regulador de carga, pues tiene una batería, tiene un inversor, todo lo que hemos instalado, pero en una sola pieza Acabo de abrirlo y estaba buscando las instrucciones porque pensaba que esto no iba a ser posible que fuese las instrucciones ya que es sólo una página, o sea, una página, ya me gustaría en plan que todo el sistema eléctrico que hemos instalado estuviese todo deducido a una página de instrucciones Es completamente portátil y lo que mola muchísimo es que tienes varias formas de cargarlo para cada uso o puedes cargarlo con placas solares o puedes cargarlo con el coche o si no, como nosotros hoy, cargarlo en casa para poder disfrutar de una visita aquí a una presa bien bonita de vacaciones Los generadores portátiles de Blue Yeti tienen un montón de versatilidad, pero en mi opinión su mejor uso, sin duda, es para toda esa peña que está camperizando sin homologar Estamos ahora mismo en la acampada y yo creo que hay muy pocas campers en plan de este rollo homologadas, grandes y tal como la nuestra la mayoría de la peña está o en sus coches con un colchón detrás o con furgonetas sin homologar una camperización simple y para los que no sabíais, si estás camperizando sin homologar, no puedes instalar una instalación fija de electricidad Haré en un futuro un vídeo dedicado al tema de la homologación pero en palabras simples, cada año cuando pasas la ITV no puedes tener nada anclado fijo a tu furgoneta Hay peña que sí lo hace y lo quita cada año, pero técnicamente no está permitido todo el mundo se saca ahí sus vacíos legales y luego encima, si quieres cargar tu ordenador, cosas a 220 aparte de homologar, también necesitas un boletín de electricidad para legalizarlo todo Y eso te deja con muy pocas opciones La peña usa el enchufe del coche para cargar sus cosas pero con el generador de Bluetti puedes enchufarte unas luces LED con USB cargar tu móvil, tu portátil, enchufar la típica ducha de 20 pavos que teníamos nosotros en nuestra primera camper en Australia para enchufar el típico mini compresor para hinchar una cama hinchable O en este caso, ayudar a un padre desesperado que llevaba 40 minutos hinchando el juguetito del nene Y creo que es una alternativa cojonuda para poder tener electricidad cuando te vayas por ahí un par de días y tener autonomía Y como este producto es portátil de Kitaipon, te saltas el proceso de la homologación y también te saltas el proceso del boletín de electricidad Así que si tienes una mini furgo o un coche y te quieres ir de acampada El generador lo puedes cargar con las placas solares portátiles que vienen en un kit Me parece que el kit en sí de las placas solares es bastante chulo El pack es de super buena calidad y al tener asa es muy portátil Está genial para días soleados y si vas a estar en un sitio estacionario Pero el único problema que le veo a esto es que claro, tú no te puedes pirar de tu coche y dejar las placas solares que te acaba de costar 400 pavos ahí en la calle Solo puedes cargar el sistema si estás cerca de ella para vigilarla Pero por eso creo que hay un super hack que mucha gente a lo mejor no lo ha considerado Si vosotros tenéis una furgoneta la cual no vais a homologar Lo cual significa que no se puede instalar nada fijo Pero una vaca en el techo de la furgo no es fijo Existen vacas que puedes instalar que serán de Kitaipon Así que si tú instalas una placa solar fija a la vaca la cual es portátil Técnicamente no tienes como homologarlo Y lo que mola mazo de los generadores portátiles de Bluetti Es que son compatibles con placas solares Pero tienen que ser por debajo de 200 vatios Que sean de un sistema de 12 voltios Y es una forma literalmente de ahorrarte unos 300 pavos en el sistema Porque aunque me parecen muy prácticos las placas solares que proporcionan Bluetti Y me parecen de muy buena calidad Existen cosas parecidas en Aliexpress Por tres cuartas partes Otra opción es usar este producto como una alternativa a tu instalación fija A ver, las formas como son Si vas a tener una furgoneta como la nuestra Es decir, que queréis meterle luces Que queréis meterle un ventilador Que queréis meterle una bombona de agua O sea, una nevera bastante grandecita Pues obviamente, siento deciroslo Pero tenéis que hacer una instalación fija Y tenéis que gastaros la pasta Pero si no vas a cargar mucha cosa Y aunque vayas a homologar tu furgoneta Y no tienes el tiempo de hacer un sistema eléctrico super chungo No lo entiendes Te supera Es perfectamente posible que uses esto como tú Todo en uno Porque este aparatico Si lo comparamos con nuestro sistema eléctrico Esta batería tiene una capacidad de unos 700 vatios La nuestra 1200 Tampoco se diferencia mucho Tiene un inversor de 1000 vatios Igual que el nuestro Así que puedes cargar cosas con chichita Tiene dos puntos de carga 220 Igual que nosotros Tiene dos USBs y dos USBs C Y un cargador de estos enchufe de coche Muy parecido a lo que tenemos nosotros también Y también tiene carga inalámbrica de esta Pero como mi móvil es una caca Y no tiene la opción Se me había olvidado mencionarlo Obviamente nuestro sistema es más potente Pero para las cuatro cosas que vas a tener en tu furgoneta Por 700 pavos El que me ahorre tres semanas de trabajo No me parece mala idea Pero eso sí Fijo es mejor Esto es para vagos Y como ya es explicado Sobre el hack de cómo usar este sistema Sin homologar con placa solar fija Puedes hacer lo mismo Con una instalación fija homologada Te compras una placa de 200 vatios Por 100 pavos Lo pegas al techo Haces tu agujerito Y tachadán Lo incluyes aquí Que me parece genial el producto Sí Pero me parece que 400 euros Por una placa solar portátil Es un poco carete Y hay opciones mucho más baratas Para la placa solar Pero para el generador Que para mí es su producto estrella Me parece que merece la pena completamente Con el hack de las placas solares de Aliexpress Tener algo como esto Nos hubiera venido genial Cuando estábamos camperizando la furgoneta Porque para camperizar esta furgo Estuvimos siete meses Pagando un alquiler De un taller Para poder usar la electricidad Y el agua de ahí Y tener tu propia fuente de energía Te va a permitir Pues de vez en cuando Camperizar un poco así En la calle En descampados En parking Y si nosotros calculamos Lo que habíamos pagado Por el taller Nos ha salido más caro El taller Que haber comprado esto Obviamente No vas a poder usar Una sierra circular Tiene un máximo de mil vatios Pero eso te permite El taladro La sierra de calar El destornillador La radial Etcétera Conozco mucha peña Que han decidido Camperizar sus furgonetas En descampados En medio de la nada Y el tener un aparato así Que tarda más o menos Tres a cuatro horas En cargar lleno En casa O sea Hace un día como hoy Que estoy sudando la gota gorda Te llevas las placas solares Y puedes cargar el generador Todo el rato Me parece una buena alternativa Para esa gente Que a lo mejor Tienen un descampado O tienen un terrenito Y no tienen fuente de electricidad O luego también Si vais a decidir Camperizar la furgoneta Sin homologar Y tenéis intención De pillaros un aparato como este Pillaroslo Antes de empezar la camperización Que así aprovecháis Y lo usáis también Como un taller sobre ruedas Y por último Si como nosotros Tienes intención De alquilar tu furgoneta El que tengas Una batería auxiliar extra Es un puntazo para clientes Nosotros hemos vivido En furgoneta camper Mucho tiempo Y sabemos La cantidad de electricidad Que consumimos Somos conscientes de ello Pero cuando alquilas Una furgoneta A gente que nunca usaba Una camper No tienen ni idea Y consumen la batería así Así que si como nosotros Tienes intención De alquilar tu furgoneta El tener Una batería extra Para esos días Que no hay tanto sol Que están en medio del campo Y no tienen electricidad El poder proporcionarles Con algo Que podemos nosotros Cargar en casa Dejarlo aquí Que ya ves lo que mida No mide nada Creo que son 30 centímetros por 20 Y solo pesa 9 kilos Poder almacenarlo En la furgoneta Para su uso En caso de emergencia Me parece un puntazo Especialmente Cuando están pagando Bastante pasta Para alquilar la furgoneta Y ahí el fin de este vídeo Tengo todos los links En la descripción Por si queréis Echarle una ojeada A todos los productos Que tiene Bluetti Tienen generadores Mucho más grandes Y alguno más pequeño Pero en mi opinión Calidad-precio Este es el mejor Si no habéis visto Nuestro último vídeo Explicando paso a paso Cómo hacer la instalación eléctrica Os recomiendo Que les echéis un vistazo Pero para la gente Que no tiene tiempo Ni ganas de hacerlo Espero que en este vídeo Os haya mostrado Que hay una buena alternativa Para ello Y nos vemos en un par de semanitas Para mostraros el van tour ¡Suscríbete al canal!